En tierras del Paraguay florecía la esperanza de ver la América nuestra sin gringos que la explotaran por eso en el tonelero y en la heroica Paisandú pelearon los montoneros y lloró el Urutau Bartolomitre y Don Pedro a Susana al Gaucho Flores primero Caipa y Sandú mueren los bravos de Gómez corre la sangre oriental mal presagio pa' la patria que sangre de federales y no basura unitaria se viene Venancio Flores general Añame Mbuig lo mandan Mitre Yagua y el emperador Caí tigres de Curupaití soldados del Boquerón defenderemos la patria la santa federación la triple alianza de Mitre con Flores y el de Braganza esclavizó nuestra tierra hizo perder la esperanza de ver la América India unida como Dios manda forjada a punta de lanzas porque el coraje no falta se viene Venancio Flores general Añame Mbuig lo mandan Mitre Yagua y el emperador Caí tigres de Curupaití soldados del Boquerón defenderemos la patria la santa federación artigas la quiso hacer y rosas la defendió Francisco Solano López fue por ella que murió viva la santa federación la santa federación de Estudios con el de Estudios en la santa federación Forte Yossan Fue por ella